Tres titulares, el primero respecto a la reforma laboral, que ni es reforma ni es laboral. El segundo, dentro de esto, los liberados sindicales, con esta aprobación que tienen, pues van a poder tomar el control de las empresas, o sea, es decir, algunos de los vagos más importantes que pueda haber una empresa, se pueden quedar de por vida controlando la propia empresa, esto es tremendo. Y solo hay que ver esa pequeña reforma, que ya digo que ni es reforma ni es laboral. Segundo, con respecto a los datos de empleo, tres aspectos igualmente. 16,6 millones de afiliados a la Seguridad Social bajan 200.000 en enero. Eso es un dato y es un hecho indiscutible. 197.000 para ser exactos. 197.000. Correcto. 117.000 personas en ERTE que se han ido. Así es. No creo que sea para darnos aplausos. Y luego, como dice el socialcomunismo este, que tanto adora nuestro amigo Ricardo, qué buenos datos, que solo tenemos 3.123.000 parados. Exactamente, exactamente. O sea, es que, con perdón, y discúlpenme ustedes, manda lo que hay que mandar, que con 3 millones de personas que están fastidios sin trabajo, alguien se felicite y se aplauda. Pero bueno, ¿en qué país vivimos? En fin, esto para reflexionar, esto para que los comunistas reflexionéis. Y luego, por último, aludiendo un poco, aludiendo a tu entrada, a tu editorial, con el tema de la energía, es que me han contado una cosa, la he tenido que buscar porque no me la creía, sobre el tema de las energías verdes y demás. ¿Sabéis qué Greenpeace en Alemania tiene una empresa que se llama Greenpeace Energy, que se dedica a vender gas fósil, es decir, gas natural? Estos son los ecologistas, estos Greenpeace de la Unión Europea, que vende el 99% del gas que vende es un gas fósil. Esto es la mentira del comunismo a nivel internacional. Se llama gas.